Hola, saludos nuevamente mis colegas. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la escudería Sauber. Bueno, como ustedes saben Sauber ya ha aprobado para su monoplaza el C35 los crash test de la FIA y han confirmado esta noticia y la escudería de Suiza ha confirmado esta noticia a través de su cuenta de Twitter. De precisamente lo ha confirmado así el equipo de Hingwill y bueno le reitero es otro equipo más que ha superado los crash test de la FIA fue Sauber y siempre han sido obligatorios para cualquier automóvil que quiera competir a lo largo de una de esta nueva temporada. Y Sauber ha anunciado que su modelo C35 ha pasado las pruebas de choque y ya está preparado para los test de pretemporada en Barcelona que comienzan este día 22 de febrero. Así que bueno le deseo suerte a Sauber para que tenga un buen rendimiento con su motor Ferrari así que mucha suerte para los de Hingwill. Bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao.